Bueno, pues me he decidido hacer un vídeo desde mi pino favorito, que es este de aquí, que tengo aquí detrás que ahí cuelgo mi hamaca, me pongo a leer, me pongo a pensar, mis cosas y el sitio es espectacular y aquí al lado hay un canal que vamos a verlo porque me ha venido algo muy interesante mirando el canal y es que resulta que el agua, podría ser que nosotros somos como agua, ¿vale? ¿Fluimos o no fluimos? ¿O nos estancamos? ¿Cómo viene el agua? El agua viene fluyendo ¿Qué hacemos nosotros? Nos empecinamos y queremos que las cosas sean como yo quiero que sean y me olvido del fluir totalmente ¿Qué ocurriera si una sola gota si una sola gota de este canal que fluye hacia abajo de repente decidiera a cerrarse ahí a la esquina ¡No! ¡Yo no quiero seguir para abajo! ¡Qué lucha, ¿no? ¡Qué desperdicio de energía, por Dios! Cuando lo más fácil es soltarse y dejarse fluir Pero claro nos da tanto miedo de lo que pueda haber al final del río, ¿no? y cómo tiembla la gota de agua antes de caer de una hoja de rocío La misma sensación tiene que tener el agua en un riachuelo antes de llegar al mar y juntarse con la inmensidad Pero el que la gota de agua esté sintiendo eso en ese momento Sienta lo que sienta hay una cosa clara que no va a evitar nada que todo siga su flujo divino y termine donde tiene que terminar en el mar Y todo es un ciclo Pero nos empeñamos en aferrarnos por ahí a las paredes ¡No! Yo por ahí no voy a ir ¡Peligro! ¡Ah, ah, ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Warning, warning! Cuando lo más fácil es soltarse y que fluya Entonces también yo me pregunto ¿Esta gota que hay aquí ahora? ¿Cuando llegue al mar será la misma agua? Interesante Bueno, como mucho puedo añadir desde la mente humana que igual por el camino habrá aprendido con el flow, ¿no? Habrá aprendido a dejarse llevar para aquí, para allá a ver rendirse a la voluntad divina ¿no? Dejarse de luchas y abrirme a lo que de hecho es y sólo es una cosa que está fluyendo me abro a fluir con eso y el agua con toda su fluidez suena, mira escúchala Imagínate ahora que todas las gotas de agua decidieran agarrarse así y aferrarse en donde están ¿Se oiría algo? Dejaría de sonarse el fluir del agua dejaría de sonar el fluir del agua ¿no? De sonarse anda que yo entonces ahí va con el flow con el flow yo voy yo con el flow y luego algo muy interesante también que me parece digno de observar es que nosotros cuando miramos el riachuelo es como el río ¿no? el riachuelo como si fuera ¿no? eso el río de conjunto ¿sí? pero claro no es lo mismo el agua que está arriba que en diez segundos va a pasar por aquí y en una hora a lo mejor llega al mar entonces ¿qué ocurre? no es la misma agua sin embargo lo vemos como el río ¿sí? entonces ¿nosotros qué hacemos? estamos en el río de la vida cuando nacemos estamos allí ¿no? y mientras sigue el flow de la vida va avanzando ahora estamos aquí aquí y ahora sí pero no sabemos cuándo vamos a llegar al mar y pretendiendo saberlo nos olvidamos del fluir porque el ego se empeña a veces a cerrarse a mí me gusta este pino me voy a quedar aquí me agarro aquí y me quedo aquí pues si hicieran todas las gotas lo mismo ¿cuándo iba a llegar el agua al mar? y luego como las diferentes fases ¿no? de la vida las diferentes fases del río desde que nace hasta que termina ¿no? en uniéndose al océano y sí luego se evapora mira como la vida misma ¿no? cuando nosotros llegamos al océano es decir cuando llegamos al final nos hundimos con el océano y llega un momento que nos evaporamos también ¿no? es cuando ¿no? cuando el alma se desprende de su cuerpo físico nos evaporamos literal si es que está todo 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 tan conectado tan en la naturaleza y nuestro ego se olvida de todo eso no quiere saber nada el ego no le cuesta tanto fluir al ego y luego si yo me pongo a observar el agua mira como baja yo parece que estoy mirando el agua y parece que siempre es la misma agua pero no esa es la magia del presente la magia de la hora siempre es nuevo todo nos abrimos nos abrimos a escuchar lo que nos trae cada momento seguimos empeñados en nuestras ideas de como debería de ser no porque yo porque mis planes no esto no pues claro me conecta con un pensamiento que tengo yo de algo que me pasó en el pasado entonces como no quiero que me pase lo mismo no fluyo no fluyo ¿os suena? ¿soy capaz de escuchar lo que la vida me está trayendo desde mi corazón o me empeño en escuchar solo ese parloteo mental que me está volviendo loco la loca de la azotea siempre opinando y juzgando esto debería ser esto no debería de ser cuando lo que es es lo que es más allá de las opiniones que tenga cada uno acerca de lo que es porque lo que es es y eso no lo puede cambiar nada nada bueno sí hay muchos egos que pueden cambiar muchas cosas desde luego cuando no fluyen y se empecinan y tal pero luego así va también porque cuando las cosas van desde el ego la cosa no fluye hay lucha siento decirte que si no fluimos nos estancamos y luego me parecía muy interesante también comentar como desarrollamos nuestro cuerpo físico si si perdón que me estoy moviendo hago ejercicios que suban mi nivel de energía me comprometo conmigo mismo dicen que cuerpo y mente está conectado todo lo que pasa en el cuerpo pasa en la mente y viceversa lo que pasa en la mente pasa en el cuerpo pero lo que ocurre que a veces no nos damos cuenta y estamos en un flow que viene dado desde nuestro desde nuestra corporeidad si yo soy flexible físicamente voy a ser más flexible mentalmente hay mucha gente que me dice no yo no puedo hacer yoga porque yo no soy flexible no eso es un error la flexibilidad es un efecto secundario de la práctica no es un requisito para la práctica uno desde donde esté su cuerpo desde ahí tiene que empezar a trabajar la flexibilidad como respirándolo estirando y espirando que duele claro que duele respira ese dolor lleva oxígeno a tus músculos y permite que se vayan fluyendo cada vez más pero que pasa que a veces no nos gusta sentir ese dolor o ese tal o no nos gusta comprometernos con nosotros mismos porque claro tenemos tantas otras cosas que hacer y nos olvidamos de lo más importante que es nuestro templo nuestro cuerpo el que permite que estemos aquí y hay mucha gente que dice no no yo me voy a poner voy a ir a gimnasio todos los días porque me quiero poner cachas y dices tú te quieres poner cachas qué tonterías esa es decir perdón 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 no quiero juzgar a nadie es decir si yo trabajo mi cuerpo solo para ponerme cachas no mira eso no bueno bajo mi punto de vista eso no es salud eso es vanidad en cualquier caso yo tengo que trabajar mi cuerpo desde mi centro desde mi convencimiento corto de que trabajando mi cuerpo físico voy a trabajar también mi mente mis emociones porque si yo hago todo lo posible para volverme cada vez más flexible a través del cuerpo voy a ser cada vez más flexible a través de mi mente si yo descuido mi cuerpo porque me empieza a entrar pereza empiezo a observar otras cosas pongo atención en cosas donde no debería poner atención donde no me están aportando nada más que a lo mejor con suerte algún mal rollo si yo me centro en eso y no me centro en lo que yo quiero conseguir si se me viene la pereza ¿qué pasa? que después de algún tiempo mira aquí te lo voy a mostrar el michelin el michelin de aquí o el de aquí ¿os suena? ¿os habéis descuidado alguna vez físicamente y de repente uy, digo uy, esto está echando aquí un michelin ¿te suena? si te sale un michelin en tu panza que sepas que tienes un michelin aquí es decir tan perezoso soy físicamente tan perezoso me estoy volviendo mentalmente y cada vez va a ser más difícil conectarme con mi propósito con lo que yo quiero con qué clase de vida quiero tener para mí y ser capaz de hacer todo lo posible para que mi objetivo se cumpla para yo seguir con mi energía alta seguir feliz y seguir donde me siento bien sí, muchas veces nos cuesta salir de situaciones donde no nos sentimos muy bien bueno, por comodidad porque bueno como es lo que siempre hice ahora ponerme a hacer ejercicios y tal guau, qué pereza ¿no? ahora, ¿no? desvincularme de esto qué pereza ¿no? ponerme con todo eso con todo lo que conlleva y sí ahí está la pereza sacando panza entonces yo os animo a dejar la pereza a un lado y a conectar más con vuestro cuerpo no desde la vanidad sino desde la fortaleza sí desde aquí estoy yo y voy a hacer lo posible para estar bien sí o sí me cueste lo que me cueste y bueno entrar ahí en un círculo donde todo se va empatando ¿no? como el ciclo del agua vuelve llueve cae por la montaña vuelve al mar vuelve a evaporarse vuelve así somos y bueno pues por ahí bueno y antes de terminar el vídeo yo es que iba bajando y digo ¿cómo puede ser que yo esté en este lugar aquí y ahora y no lo muestre la gente mirar esto está la isla de la Gomera allí estoy a unos mil cien metros de altura el lugar es espectacular también se ve la palma pero creo que el vídeo no lo va a agarrar y bueno antes de terminar el vídeo digo voy a poner donde me encuentro ¿no? y el sitio es espectacular no me digas destidiándome con alegría un beso para todos no me digas no me digas